¿Cuál fue la noticia? ¿Cuál fue la noticia? Y saber que, como fue un gesto voluntario, va a tener voluntad, seguramente. Y seguir trabajando con ustedes, con la prensa que difunde, con los chicos que se acercan porque se animan, y con los futuros encuentros, que siempre hay que esperarlos sean lo antes posible. La que habló fue Claudia Carlotto, directora de la CONADI, ella estableció y sigue estableciendo contacto con él. Es el nexo que él aceptó para la información. Se le mandó toda la información para que él la tenga, fotos de sus padres, las noticias, su estudio genético, por qué incluyó, cómo dio, todo, todo lo que necesita para ir leyendo y acomodándose para este encuentro. Y después de él, de su vida, no. No porque eso será después. Dónde está, cómo está, si es casado, si tiene hijos, su trabajo, en qué. Eso no interesa por ahora. Lo más importante es que hay una comunicación. Él es un hijo de desaparecidos y ha recuperado su identidad.